Carlos, enhorabuena por la victoria. Una valoración del partido, por favor. Bueno, perdón. Buenas noches. Primero, dar la enhorabuena al rival. Yo creo que Canet ha hecho un grandísimo esfuerzo todo el partido. Han peleado bien, han estado poco acertados, pero han trabajado muy bien. Siempre digo lo mismo, que es un final igualado. Los dos equipos han merecido un resultado positivo y su trabajo es igual de bueno que si no hubiera entrado ese tiro. Me han parecido un equipo muy sólido, muy serio y un equipo muy complicado de jugar. Muy complicado de jugar con muchas armas y a pesar de estar muy desacertados en el tiro exterior, yo creo que es un equipo complicadísimo. Ahora bien, referente a nosotros, estoy muy contento porque el equipo ha peleado. Nos hemos sobrepuesto a un inicio muy poco suelto y muy poco brillante en ataque. Nos ha costado mucho entrar en el juego. Hemos estado poco efectivos en los tiros, un poco espesos en las decisiones y nos ha costado entrar mucho. Ellos con algún triple que hubieran metido más en el primer cuarto se podrían haber ido de muchos más puntos, evidentemente. Pero yo creo que después el equipo ha trabajado muy bien. Es más, en el primer cuarto no creo que hayamos trabajado mal. Yo creo que hemos tomado malas decisiones, hemos fallado situaciones que en ataque debemos ser capaces de hacer mejor. Y después, bueno, hemos cogido un poco de inercia. Hemos tenido momentos muy bonitos, muy buenos, yo creo, en el segundo cuarto y más adelante en el partido también. En el tercer cuarto yo creo que ha habido varios minutos que hemos estado muy a punto de romper el partido, muy, muy a punto y siempre pasaba algo que impedía que nos fuéramos un poquito más de diferencia. Ya con el entrenador rival, los tiempos muertos pedidos porque veía que nos estaban acabando de encapar, siempre fallábamos o pasaba algo, fallábamos una bandeja, metían un triple, ¡pum!, y se volvían a meter. Y yo creo que si esta es la situación, está bien. Es decir, que estemos hablando siempre de la posibilidad de romper los partidos porque estamos intentando llevar la iniciativa, intentando y consiguiéndolo con el trabajo del equipo. Bueno, después en un final igualado ellos tienen jugadores muy desequilibrantes, muy desequilibrantes, que, repito, bueno, los finales igualados puede ganar cualquiera de los dos. Yo, lo que me quedo de mi equipo es el trabajo en defensa, el haber conseguido que en la parte final del partido casi siempre hayan sacado malos tiros o hemos robado el pase o hemos tocado un balón que se ha salido y yo creo que hemos conseguido que no le sea también fácil a ellos jugar. Ojalá hubiéramos estado un pelín más de clarividentes y, bueno, me apunto en nuestro debe, yo creo que el trabajo defensivo del equipo está bien, vamos en una línea buena, pero tenemos que ser capaces de jugar mejor en ataque, tenemos que ser capaces como equipo, y yo soy el principal responsable de que sea así, tenemos que ser capaces de entender mejor el juego, de, como equipo, de, hay momentos en los que a pesar de que querer jugar un ritmo de partido alto, pues tenemos que controlar y determinadas posiciones de ataque, jugarlas con más control de lo que tenemos, de lo que hacemos, ¿no? La línea es muy fina porque cuando te aventuras a controlar un poco más, después es muy fácil, y me ha pasado otra vez, es muy fácil que el equipo después pierda esa velocidad, esa intensidad y esas ganas que yo creo que es lo que hace también que el equipo contrario falle al final, porque yo creo que ellos han llegado reventados al final, nosotros probablemente también, pero bueno, eso es nuestra arma, ¿no? Y tenemos que ser capaces de tomar mejores decisiones como equipo en ataque a la hora de jugar determinadas posiciones cuando veamos que el partido va de una manera, bueno, que lo propicie, ¿no? Pero bueno, repito, eso es la principal labor mía y de los chicos que lo entendamos todos juntos y seamos capaces de hacerlo, porque yo creo que si conseguimos equilibrar ese aspecto del juego del equipo, podemos llegar a ser un muy buen equipo, pero es difícil, es difícil con un equipo con el que tenemos y con intentando hacer las cosas que intentamos hacer en defensa, ¿no? Es un equilibrio complicado, pero bueno, en eso estamos y en eso intentaremos. ¿Y en el partido de Bárbara, en el partido de Bárbara, en el pasado viernes, también empezar mal y tener que remade? Sí, ha tenido, yo creo que el mal inicio no ha sido igual que el otro día, el mal inicio el otro día fue de vergüenza, fue de no estar, fue de salir, salieron ellos cinco de su equipo y el nuestro no salió nadie. Eso pasó dos minutos y después ya nos pusimos las pilas hoy. Yo creo que el equipo sí ha intentado estar en intensidad, en trabajo y en esfuerzo, bueno, no hemos jugado bien, hemos jugado bastante mal, hay que jugar mejor y sobre todo en un primer cuarto en casa hay que ser más sólidos y dar un golpe en la mesa al principio de los partidos en cuanto a organización, ideas, en cuanto a intensidad defensiva y en cuanto a iniciativa defensiva. Y es cierto, en los dos últimos partidos no lo hemos hecho y contra eso tendremos que pelear. ¿Contemplabas en la jugada el tiro de Robles? ¿Tienes que tampoco los porcentajes no había tirado a un presidente del campo? Sí, no, no. Por la situación final, ahí escogimos una situación de sacar el balón al campo y jugar un bloqueo directo y en el bloqueo directo, bueno, ellos se tienden a cerrar mucho, Devon ataca bastante agresivo, suele haber ayudas y suele haber pase, Toni que estaba muy fino, él estaba muy fino, con Roberto también abierto, teníamos tres opciones para tirar si se cerraban sobre Devon. La jugada no ha salido como yo quería y hemos tenido la fortuna de que Pedro tiene una mano que no veas tú y la ha metido. Ganando o perdiendo, metiendo ese tiro o no metiendo ese tiro, yo lo único que no voy a analizar del partido es si ese tiro ha entrado o no ha entrado, a veces a mí me preocupa más cómo hemos llegado ahí y que la última jugada, cuando se nos vuelva a dar una situación final así, la hagamos bien. Pero pensando más en general, ahora me estoy, el problema no es de la última jugada, para mí el problema es que en ataque no hemos hecho bien muchas cosas, o sea, no hemos ejecutado bien las cosas que hacemos y las que entrenamos cada día y tenemos que conseguir hacerlas mejor por ansia, por ganas, por intensidad, por lo que quieras, pero bueno, tenemos que conseguir equilibrar eso para hacer bien los movimientos de ataque, para jugar con una idea mejor en ataque, que no hemos jugado bien. Hubiera sido en final menos dramático, si la gananza de durir no hubiera aprovechado de ese déficit. También, también. A mí esa jugada, ya la veré tranquilamente, pero a mí esa jugada, yo creo que ha sido una muy buena defensa, ha habido un tiro, un rebote y creo que es muy difícil hacer un bloqueo de rebote en los instantes finales de un partido en el que consigas que el balón bote, porque todo el mundo está bloqueando, eso es fenomenal para nosotros, porque hemos hecho un trabajo ahí, bueno, de algo que entrenamos todos los días, como es el rebote defensivo. Pero claro, ha faltado, después de desbloquear, coño, ir a por el balón, ¿no?, que es el siguiente punto. Bueno, hay que seguir mejorando, pero no estoy descontento, es una lástima que eso haya pasado, evidentemente, pero lo importante, y me quedo con la parte buena de eso, es que hemos conseguido que hicieran un tiro como lo han hecho, que podamos bloquear el rebote y que el balón hayamos conseguido, que no lo cogieran ellos en el rebote, ¿no? ¿De Antonio en el 4 lo ha pasado con otra? Bueno, Antonio ha estado de 4 la primera parte y de 3 la segunda, y era muy difícil para él, porque en nuestro equipo lo que hace el 4 y lo que hace el 3 es totalmente diferente. En muchos conceptos de defensa es diferente, pero es mucho más diferente en ataque, mucho más diferente en ataque. Y estoy muy contento por él, porque es un paso adelante en su evolución y en su mejora como jugador, ¿no?, porque el año pasado él no era capaz de hacerlo. A él le costaba mucho más alternar las cosas y entender las cosas. Yo creo que ahora él es más jugador y, bueno, había tenido la fortuna de los tiros, pero en general ha dado buena sensación de solidez, de seguridad en sí mismo, de seguridad en lo que estaba haciendo. Y me alegro mucho por él, porque, bueno, es un paso adelante para seguir su mejora en la evolución completa del jugador. ¿Te preocupan los porcentajes de tiros del equipo en los tres aspectos? Tiros de dos, tiros de tres y tiros libres. Y me preocupa más el no hacer bien… O sea, eso tiene un motivo. Me preocupa, pero me preocupa por qué pasa. Entonces, ¿qué nos lleva a tener esos porcentajes malos? Y ese es mi trabajo, pues ver qué hacemos mal para que no hayamos… Hoy hemos tenido un excelentísimo porcentaje de tiros de tres puntos, que ya lo firmamos para el resto del año. Y, bueno, pues tenemos que mejorar nuestra ejecución de lo que queremos hacer en ataque para procurarnos unas posiciones más ventajosas y procurarnos unos tiros más librados. Bueno, el equipo de hoy también tiene una defensa que pelea y que es dura y que, bueno, no es fácil jugar contra ellos también, como la semana pasada también Valencia se dio cuenta en su campo. Entonces, evidentemente que me preocupa el no hacer bien las cosas y tenemos que ser mejores, más serios y más sólidos a la hora de ejecutar las cosas que queremos hacer en ataque. Pero, bueno, para eso entrenamos cada día. ¿Habla con tu porcentaje? ¿Cómo estaba Miguel? Muy bien, muy bien. Le han dado… Bueno, está ya… le han quitado todo lo que tenía, ya tiene la máscara puesta, ya puede entrenar y ya puede, en principio, unirse al grupo normalmente. Hoy estaba en el banquillo porque si hubiera hecho falta… Podría haber jugado, él estaba preparado para jugar. Otra cosa que no era conveniente, pero está a tope, con muchas ganas y parece que ha ido todo bien, a ver si sigue la recuperación, que no se acaba hoy, que tiene que seguir un poquito más. Pero, bueno, contentos de que esté otra vez a tope. ¿Puede ser, puede ser de puertas afuera a lo mejor a otra gente? Puede ser que a algunos jugadores también le pase. Yo creo que para mí, repito, y aunque los resultados no hubieran sido buenos, diría lo mismo. Para mí, si competimos cada día y el equipo se le ve que lleva la iniciativa, que quiere hacer las cosas y que quiere hacer las cosas bien y que intenta, que tiene unas cuantas ideas claras en defensa y en ataque y sabemos cómo equipo, cómo queremos ser, yo estoy contento. Ahora bien, hay que ir perfeccionando cada vez lo que se hace porque, ya lo dije, yo creo que en el último partido también, estamos perdiendo oportunidades en varios partidos de romper los partidos. Y estamos teniendo varios días, pues, muchas situaciones de a ver si rompemos, a ver si rompemos, a ver si rompemos y no rompemos porque nos falta todavía estar bien, bien. Bueno, pues vamos a seguir trabajando para que eso pase. Si encima ganas, pues un poco. Evidentemente porque, bueno, tenemos la mala costumbre de aprender menos cuando ganamos. Entonces, voy a intentar luchar contra eso para que, bueno, yo cuando hacemos las cosas mal intento ser muy crítico porque hoy hemos hecho unas cuantas cosas mal, sobre todo en ataque. Y yo he tomado unas decisiones durante la semana de las cosas que íbamos a entrenar, que hemos entrenado en ataque y en defensa que no han sido correctas a la vista de cómo hemos jugado en el partido. Y, bueno, pues también todos tenemos que seguir pensando y qué vías podemos encontrar para que el equipo mejore, ¿no? Y, desde luego, que, bueno, pues ganas como que estás más contento, pero después te paras tranquilamente, analizas, ves lo que has hecho y, bueno, hay que relativizar un poquito tanto ganar como perder, yo creo, ¿no? Tenemos mucho que mejorar. Lo único que quiero decir con esta vez es que hay que haber mucho todavía que mejorar. Mucho, mucho, muchísimo. ¿Ya estoy? ¿Ya está? ¿Ya está?